Diego Ramos estalló furioso tras el de Hey Mammon, ¿es absurdo qué? Luego de días de silencio, el 29 de marzo Hey Mammon publicó un descargo en sus redes negando los hechos de los que lo acusa Lucas Benvenuto. Hey aclaró que Lucas tenía 16 años cuando lo conoció en una fiesta y en intrusos se enredaron en un debate que indignó a Diego Ramos. Hey dijo a Lucas lo conozco el 25 de abril del 2009, él tenía 16, Lucas dice que tenía 14. Dijo Guido Zafora y Maite Peñón y Ori señaló, hay una cuestión de fechas que para la justicia tiene que ser muy fácil de determinar. Todo, a la luz de lo que dijeron en la malhablar de las fiestas eróticas que animaba Hey en 2007. En ese momento, Ramos estalló contra los panelistas y, enojado, estalló, perdóname. Con todo el amor del mundo, ¿sabes lo que es tremendo? Que estemos como en la cola de un supermercado viendo cómo llegamos a una cuenta. Y el actor planteó, para ver si alguien violó o no a un pendejo, si dice la verdad. Si una persona es abusadora o no, cuando hay una justicia que tenía que haber hecho en su momento. Entiendo lo que estamos hablando, pero es absurdo. Días atrás, el actor de Sex, Vivi Tu Experiencia cruzó a Roberto Piazza en el programa de América Tiempo Extra cuando el diseñador se refirió al abuso de menores como una calentura momentánea. En el caso de que lo de Hey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, expresó. A lo que Ramos contestó, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea. Es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura. Intentando aclarar su teoría. Roberto explicó, es un delito, total y absolutamente. Como no hubo juicio no se puede decir las verdades de lo que pasó.